3. Calle Casillas, número 3, restaurante 21. Se trata de una travesía de la Plaza La Reina. Se trata de una travesía de la Plaza La Reina. Se trata de una travesía de la Plaza La Reina. Se trata de una travesía de la Plaza La Reina. La Plaza La Reina. La Plaza La Reina. La Plaza La Reina. La Plaza La Reina.